Albert Mandura, psicólogo ucraniano canadiense, que se ha destacado a lo largo de los años gracias a su teoría del aprendizaje social, en el que defiende que las personas tenemos una capacidad de aprender observando un modelo o recibiendo instrucciones. Esta teoría también es conocida como teoría cognoscitiva social. Y es que según Mandura, los psicólogos conductistas sumestribaban la dimensión social del individuo. Es decir, con esta teoría de aprendizaje social, Mandura defiende que la conducta humana es en su gran mayoría aprendida, no innata, y que gran parte del aprendizaje es asociativo y no simbólico. Por esto debemos tener en cuenta las siguientes capacidades básicas del hombre. 1. Capacidad simbolizadora. Esta nos permite ensayar simbólicamente situaciones y evitar errores. 2. Capacidad de previsión, poniéndose metas y valorando el individuo las posibles acciones y consecuencias. 3. Capacidad vicaria. Mediante la observación se pueden comprobar las posibles acciones que puede tomar el individuo y las consecuencias de su acción. 4. Capacidad autorreguladora. El individuo es capaz y puede controlar su propia conducta manipulando el ambiente. 5. Capacidad de autorreflexión. Analizando sus propias experiencias y contrarrestándolas con otros resultados obtenidos. En esta teoría de aprendizaje social, y en concreto en el aprendizaje por observación o modelado, Bandura estableció cuatro pasos. El primero, la atención. Si va a usted a aprender algo, necesita prestar atención. Si estamos nerviosos o distraídos, el aprendizaje no será efectivo. Segundo, retención. Debemos ser capaces de retener aquello en lo que estamos prestando atención. Normalmente no guardamos, lo guardamos a través de imágenes mentales o descripciones verbales. Tercera, reproducción. En este punto es donde reproducimos el comportamiento. Cuarto, motivación. Realmente la acción de repetir no se va a llevar a cabo a menos de que estemos motivados para evitarlo. De esta manera podemos observar que Bandura a través de su teoría de aprendizaje social afirma que una persona es capaz de aprender a través de la observación y de la imitación. En el siguiente ejemplo, miraremos cómo se lleva a cabo y se pone en práctica estos cuatro pasos. En el siguiente ejemplo, miraremos cómo se lleva a cabo y se pone en práctica estos cuatro pasos. ¡Suscríbete al canal!